¿Viste el problema? Sí. Vamos a probar entonces. Vamos a probar. Sí está. Vamos a probar. Le preguntó a su papá y su papá dijo, pues, resuélvelo. Entonces, pues, decidimos. A ver, ¿cómo lo resolviste? ¡Oh! No funciona. Es que para que flote, miren, tiene un orificio. A ver, mamá, a ver si flote. Entonces, algo pasa aquí. Es que la cola, el peso, mira, la cola, el diseño exacto. La cola por el peso hace que se caiga. Mira. ¡Oh! ¡Qué bonita flor! ¿Pero esa quién te la prestó? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la prestó? Mi papá esta. A ver, yo le quito, yo le quito.